Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Vale, marco una bandera, marco eco, chicos, eco, 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 eco Vamos a intentar alargarlos, ¿vale? Vamos a hacer que se alarguen un poco ellos Cúrame, cúrame, cúrame Gracias A por eco, gente, a por eco Saniteta Puto GG Oye, la frase de los italianos de Battlefield 1 Podremos decir todo lo que sea de Battlefield 1 Pero las frases se quedan en nuestros corazones, ¿eh? Las frases de los soldados, ¿eh? Vale, pues la estamos tomando, ¿eh? Las frases de los soldados de Battlefield 1 quedarán por siempre No quitan Charlie otra vez, ¿eh? A ver No quitan No quitan Buena Ojo aquí, ¿eh? Gente, eh... Marcamos Charlie, ¿no? ¡Bien problema, por ahí! Gente aquí en eco, ¿eh? Gente en eco ¡Uf! No sé, vamos para Charlie, gente Hay que ir a por eco, gente ¡Vamos a nadar! 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 ¡Delta, gente! ¡Delta, delta, delta! ¡Vamos a nadar! ¡Vamos a nadar! ¡Vamos a nadar! ¡Vamos a nadar! Va a hacer la animación de que coge el arma No, no coge nada de suelo, tío Vale, moreno, tú Había gente aquí, ¿eh? Yo soy de asalto, ¿no? Pues vamos a asaltar ¡Delta! Hay uno aquí, me ha aparecido, ¿eh? ¡Un carajo! Hay gente aquí arriba, tío Yo solo tengo un cargador Vale, necesito balas. Vale, necesito balas. A ver, que cargue. ¿No puedo coger más balas? Vale, pues nada, tío. Ahora sí, perfecto. Más, más, más. Quiero más. Me cago en la puta. Marco eco, Marco eco. Pasos aquí. Pasos. Tanque, tío. Tanque. Con venga el puto tanque, tío. O sea, de verdad. Cuánta hostilidad hay en el mundo. No, tío. Cuando he dejado de apuntar se ha asomado el tío, ¿sabes? El mensaje que tenemos sobre la geringuilla debe cambiar. Ya es obligatorio en Battlefield 5. Además que sí, tío. Me cago en la leche. Corre por tu vida, chemo. Que no lo ha de comer al conejo. Ese hijo de puta que estaba andando por el saco, tío. Voy a bajar, voy a bajar. Está reanimando el copy. Perfecto, tío. De putísima madre. Que postulita es esa, tío. Buena Wii Gaming, tío. De fin llegando a trabajo. Espero que haya sido un día productivo. El trabajo es salud. Coño. Aquí, aquí, aquí. Curadme. Curadme. ¿Me curáis? Estoy tocadísimo, tío. Me cago en la puta, tío. Un médico en la sala, por favor. Un médico. Gracias. Vale, perfecto, tío. Vamos a recargar. Vale, marco Charlie. Oh, Delta, Delta, Delta. Venga, venga. No, me cago en la puta, tío. Marca la bandera, tío. Si no soy líder de patrulla, ¿por qué cojones marco, tío? No me termino de putofiar. La cruceta arriba. Me metí el entipón en la cabeza. Vale, está arriba el pavo. Voy a decir, por aquí. Es algo que me enamora, tío, lo de la... La verticalidad, tío, en este juego es la polla. Buenas. Saokai. Avanzamos a Delta, eh. Se están pegando. Vale, perfecto, la han reventado. Uh, no, 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 no. No, tío. No lo veo. La había matado. No sé si es buena idea, tío. Vale. Siguiente. ¿Alguno más? ¿Alguno más? Perfecto. Marca eco, Danis. Marca eco, compañero. Hola, vecino. Nacho, ese pelo se acaba de seguir. Nacho, mira. Bienvenido al canal de Twitch, tío. Ha valido una kill para darte la bienvenida. Nacho. Buenísima, tío. Están arriba. Están arriba. Me cago en la puta. Júrame, Dani. Pero tío, ¿esto qué coño es, tío? Hola, vecino. Me parece a mí que con esa pinta no puedes entrar. Madre mía. Buenísima. Vamos a por Delta, gente. Uh, qué susto. Casi te meto. Cuidado, peligro ahí. Vamos a por Delta. A ver qué... Me cago en la puta. Me deja una granada por Morton, tío. ¿En serio? Podemos subirles, eh. A casa no hay nadie. Un garrafo. Está aquí. ¿A dónde te mueres? Reanima... Te reanima, Dani. Me la juego, eh. Atención. Objetivo Easy is lost. No, está en la casa, tío. Me cago en la puta. Se quiere en la casa del pavo, tío. Mírale. Cancelo para que no se la jueguen al Randy Man. No, voy a por Charlie, eh. Buena. Nada. Hay un tío aquí arriba. Si me curas. Todo temerario este que ha saltado, tío. Perfecto. A por Charlie, a por Charlie. A por él otra vez. No queda otra, tío. No queda otra. No queda otra. Van a salir por aquí. Buenísima. Yo subiría eh, tenemos un tío en la puta casa, no lo veo, no lo veía tío, no sé dónde me están pegando, usa la B2 temo tienes ya casi para dos, ojo, como coño se usa tío, no se ni puta idea eh, como se usa gente para lanzarlo en alfa yo creo eh, mira Khor, muchísimas gracias por ser hosteito tío, ¿como lanzo el misil? ¿gente me lo decís? ¿con qué botón se lanza? A mi me he hecho dos veces, dice puta mierda El ciego siempre me sale en ataque tío, es la polla tío, no sé como coño lo hace, vale ganamos eh, ganamos o no, verdemos tío, por una mierda de tío No tío, estoy manqueando la última, al final tío de la partida Va por ellos tío No, no puedo, pero que ha pasado tío Dale a la B Pues no sé tío, ya es muy tarde ya gente, muy tarde, joder Me ha quedado buggeado esto, ¿por qué? No me deja arrepender tío, mira mal que va a acabar ya eh No me deja, bueno chicos, 45-15, no he estado mal eh, está, está bien, se me ha buggeado, ¿tengo que salir de la partida o espero que acabe ya? De esas que se suben a YouTube, al final he pillado tío, al final es que he pillado Joder Eh, salimos no gente y buscamos otro de Dorterda Es que no quiero jugar eh No quiero jugar el Ojo nosotros eh, partida de elite Tío 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 Tío